La realidad nacional, con análisis periodístico profesional, los temas de país abordados Con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes Como siempre, agradecido con Dios por darnos esa oportunidad, ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares En esta mañana muy fresca, se ve que vamos a tener bastante sol, bastante calor Desde ya pues le invitamos a usted a que le ponga muchísimos ánimos a la semana Que le ponga esa fe, esa esperanza para poder de alguna manera superar todos aquellos obstáculos Todas aquellas, digamos, barreras que se presentan siempre en el transcurso de cumplir los objetivos trazados Por esa razón, esta mañana yo le invito a través de nuestro programa a que no pierda la esperanza Que le ponga la fe, que todo va a ser superado Esta mañana de día lunes, lunes en el que queremos desde luego como siempre agradecer esa fiel sintonía a Cadena Megavisión Somos canales 15, 19 y 21 cubriendo todo el territorio nacional Antes de presentarles el tema de hoy, quiero a continuación darles a conocer un resumen de lo que fue el programa Los Protagonistas El día de ayer por la noche, donde abordamos el tema con nuestros invitados Sobre la sostenibilidad y la sustentabilidad del tema de las pensiones en el país Un tema que ha estado desde luego bastante letargado en el discurso, en el debate electoral Y que ayer se puso muy bien de perspectiva y casi a profundidad De cuál es el planteamiento que llevan dos de los principales, digamos, fórmulas en contienda Sobre este importante tema del país Así es que vamos a continuación a ver un resumen de lo que el día de ayer el país vivió con relación a este tema y con nuestros invitados Cualquier gobierno que venga va a tener que seguir echando manos de las AFP Si no se resuelve el problema creado por la privatización Por eso una de las discusiones tiene que ser también lo del tema del sistema mixto La posibilidad de un sistema mixto Eso también tiene que ser discutido El país necesita seriedad, pero sobre todo responsabilidad Porque hay personas en este país que son funcionarios, dicen una cosa un día Y es más, hasta en un mismo día han dado distintas versiones Las pensiones es una deuda con la gente, hay que pagarla Hasta el momento no ha habido, ni en el gobierno del presidente SACA Ni en el gobierno del presidente Funes, ningún esfuerzo fiscal propio En el caso del presidente Funes ha obtenido una recaudación adicional Más o menos de 300 millones de dólares por año adicional Pero en ningún momento destinó ni un solo peso a poder pagar las pensiones Entonces, la pregunta a los dos ¿Va a ser una prioridad, ya sea que llegue cualquiera de los dos al gobierno Para poner recursos propios de Hacienda para pagar las pensiones O van a seguir destinando solamente los recursos que vienen de las AFPs? Después de 14, 16 años del sistema de pensiones Este país no ha pagado pensiones Este país lo único que ha hecho es tomar deuda para pagar pensiones Y ningún gobierno así ha tomado la responsabilidad de pagar las pensiones ¿Qué es lo que tenemos ahora? Lo que tenemos ahora es que nadie se hace cargo Y por último, yo dentro de 15 años que me toca pensionar Me va a dar lo mismo si fue Francisco Flores, SACA, Funes o quien sea Yo, según mis cálculos, voy a tener una pensión del 30% de mi salario Debería de haber un bono de compensación por todo lo que te dejaron de pagar en el pasado Lo que te han extraído de renta no pagada Que eso es estarle sacando de la bolsilla a los trabajadores Para dárselo a otros grupos o malgastarlo No solamente es corrupción malversar fondos También no cumplir con su trabajo y hacer ese tipo de medidas que afecten a los trabajadores ¿Por qué no han cambiado la ley del FOB y ya reformaron tomarle más recursos? Tomarle más recursos si fueron a conseguir los votos Pero para aumentar la tasa de rendimiento no lo hicieron A mí me parece engandaloso que la ANEP diga que el problema de elevación tiene que ver con el gobierno Y no diga que la empresa privada se queda con el dinero Me estoy refiriendo a la gran empresa Aquí hay un contrabando, por ejemplo, de mercancía El gobierno está intentando controlar el contrabando Ya sabemos cuál es la respuesta frente al problema del contrabando ¿Por qué la empresa privada, si le vende una gran empresa? Porque no son todos los evasores En este país hay 161 mil empresas Aquí no estamos hablando de las micro, ni de las pequeñas, ni de las medianas, ni de muchas grandes Este problema no es nuevo Este gobierno bajó la elevación de 38% a 33% El FMLN la va a seguir bajando La elevación de impuestos Para que los empresarios no se queden con ese dinero Los malos empresarios Que son un grupo Y son bastante fuertes ¿Cuáles son los puntos que en algún momento ustedes difieren De los planteamientos que al final de cuentas como esencia tienen la propuesta de darle Viabilidad, sustentabilidad al tema de las pensiones en el país Quiero decirle al país los nombres y los socios de las empresas que valen impuestos Para que el pueblo lo sepa Porque es dinero público, no es dinero de la empresa Es un dinero primero del pueblo Segundo, le pertenece al Estado Cuando el pueblo compra, paga el impuesto A mí lo que me parece es que uno no puede estar acusando de esa manera a empresas No, 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 yo no estoy mencionando nombres No, pues se está acusando de que hay dos empresas que deben más de 100 millones Yo creo que si los debieran en realidad Y estuviera aprobado eso No, no, porque el Ministerio de Hacienda los hubiera preparado la idea O sea, no es que el Ministerio O a menos que sea muy ineficiente No, 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 no Eso es muy sencillo Yo lamento que el representante del FMLN en esta jornada Perdón, permíteme terminar la idea Tengo derecho a terminar la idea Tengo derecho a terminar la idea Esa información la hizo pública el Ministro de Hacienda Y el Ministro de Hacienda no tiene las herramientas legales Lo ha dicho Y se opusieron en la Asamblea Legislativa Los partidos de derecha a modificar el código Y el tema de las pensiones tiene que ver con el problema fiscal Y el problema de elevación de impuestos tiene que ver con el problema fiscal Y el problema de las pensiones tiene que ver con un sistema de privatización Que le quitó cotizantes al Estado Y que obliga al Estado a pagarle a los cotizantes Pero son 800 millones de dólares que hay que pagar de pensión Si el Estado solo recauda 400 ¿De dónde vas a sacar el resto del dinero? El gobierno está pagando las pensiones Este gobierno no ha dejado de pagar las pensiones Los gobiernos anteriores la pagaron ¿Qué fue lo que era de este gobierno? Un fideicomiso que se aprobó inconstitucionalmente en el gobierno En el último gobierno de ARENA Y que lo ha continuado porque no le ha buscado todavía la solución al problema Ya llevan 5 años Es un problema Sí, no, pero ARENA viene gobernando desde el año 1989 Gobernó 20 años Y dejó ese problema Que este gobierno le ha ido buscando salida Le ha ido buscando salida Y ha hecho hasta una pensión fuera del sistema El público privado formal Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros Ahí estaba ese resumen interesante sobre cómo piensa de ganar cualquiera de los dos partidos FMLN o en este caso ARENA El próximo 9 de marzo Abordar el tema en los próximos años Que tiene que ver con las pensiones Tanto para el activo sistema como para el nuevo sistema Un tema muy complejo Bastante delicado Y sobre todo que requiere de mucha cirugía técnica Para poder de alguna manera darle salvedad en el tiempo Fíjense ustedes Un tema que ahí está Y que anoche lo pusimos en perspectiva de ustedes Y que me alegra que hayan participado con esa gran cantidad de mensajes Y preguntas y comentarios que nos estaban formulando Así es que desde ya no se pierdan los protagonistas Todos los domingos a partir de las 6, 7, 30 de la noche Por canales 19 y 21 Hasta el día de 9 de marzo Que lleguemos rumbo a las urnas En ese esfuerzo periodístico con TN21 Así es que desde ya pues nuevamente bienvenidos Esta mañana Tenemos la presencia de la ex procuradora de derechos humanos Beatrice de Carrillo Quien actualmente se desempeña como catedrática universitaria Consultora Y con quien analizaremos los acontecimientos políticos electorales Que envuelven a la sociedad Previo a las elecciones que se aproximan el próximo 9 de marzo Este y otros temas Desde luego esta mañana los invito a ustedes a que me acompañen Prohibir a los funcionarios públicos mostrar su color partidario En plena campaña electoral Para algunos analistas tiene un trasfondo Que poco se asemeja al argumento jurídico La señora Banda Piñato pide permiso Para ausentarse de su cargo Y la meten también Aunque haya pedido permiso En la prohibición de no hacer ningún tipo de campaña política Pues eso tiene una dedicatoria Y tiene una dedicatoria para el presidente de la república Acatada por venir del máximo intérprete de la constitución Pero a la vez muy cuestionada Esta sentencia lleva implícita a dudas que trascienden Los cargos públicos Si la inconstitucionalidad estaba planteada Para funcionarios del órgano ejecutivo En la aclaración Ya no solo metieron a los del ejecutivo Sino a los empleados Y lo hacen extensivo a diputados y alcaldes Si bien la mayoría de funcionarios coinciden En que acatarán el fallo de la sala de lo constitucional Algunos de ellos muestran su inconformidad Manifestando que contradice los derechos políticos Que les otorga la misma constitución Tengo derecho a militar un partido político Tengo derecho a ser jefe de centro un partido político Sin que ese derecho afecte Digamos que por ese hecho yo ya estoy favoreciéndome del cargo La diferencia de criterios radica para algunos analistas En la excesiva participación del ejecutivo En este proceso electoral No obstante se inclinan por respetar la prohibición Jamás Teatrice de Carrillo Ha sostenido, sostiene, sostendrá jamás Que no se acabe una discusión Yo no me voy a ir a Italia A decirle a los italianos Que rompan su constitución Mi obligación cuando soy invitado a una casa Es respetar a esa cosa En segunda vuelta la campaña electoral Nuevamente está por arreciar Y piezas claves de los partidos en contienda Deben abstenerse de participar Este y otros temas En diálogo Con Ernesto López A esta hora de la mañana Quiero darle la más cordial bienvenida A la doctora Beatrice de Carrillo Ex procuradora para la defensa de los derechos humanos Y actualmente consultora y también docente universitaria Doctora que gusto tenerla en el programa Después de tanto tiempo En ausencia digamos de una manera mediáticamente hablando Es un placer realmente licenciado López Y felicitándole por la calidad de sus programas Y su equanimidad Así que realmente es un gran periodista Muchísimas gracias También quiero aprovechar e invitarlos a ustedes A que me acompañen hoy a las 6 de la tarde En directo con Ernesto López Radio Vamos a ver el seguimiento que tiene La comisión especial que investiga el caso Francisco Flores en la asamblea legislativa Ahora con estos nuevos elementos que han surgido Estará con nosotros en este análisis del tema Carolina Ramírez Precisamente de el Claudia Ramírez perdón De Unidos por el Salvador Y el diputado Francisco Merino De conciliación nacional Los avances del trabajo de la comisión especial Que investiga el destino de los fondos Donado por la República de China-Taiwán Hoy a 6 de la tarde En directo con Ernesto López Radio Por 107.7 Fuego También estación del grupo radial Megavisión Así es que no se lo vaya a perder Bueno y quiero invitarlos a que me acompañen ArrobaDiálogo21 Nuestra dirección en Twitter Para que nos escriban Y puedan formular sus comentarios En el desarrollo del programa Doctora Este tema que tiene que ver con esta digamos sentencia precautoria Dada por estas medidas cautelares digamos que ha planteado esta nueva resolución de la sala de lo constitucional Ha traído consigo muchas reacciones La mayoría obviamente hablan de respeto Pero a lo mejor de no ser compartida Incluso el pasado viernes En el programa de análisis político Surgió digamos ese momento ágido En la que yo retomé una entrevista Que usted le dio a un medio de comunicación Donde así hincapié a no acatar la sentencia prohibitiva de la sala Usted vía teléfono nos aclaró que en ningún momento eso era así Y por consecuencia que bueno tenerla esta mañana Para analizar este tema Las reacciones y otros temas de país Cómo no Primeramente quiero decir que La interpretación en buena fe Un periodista con toda su capacidad técnica Pero tal vez No del todo experto en derecho Hizo de mis palabras O comentó No corresponde a lo que realmente se dijo En una llamada telefónica Se trata de una llamada puramente telefónica Que hubo desde este diario Creo que es un periódico digital Electrónico La página punto com Con mucho respeto que yo le tengo a ese Pero realmente Y considero que la afirmación que sirvió como título Que yo no lo vi ni siquiera Porque soy anticuada No tengo la costumbre de usar mucho el computer Entonces no Además no le viene la mayor importancia Corresponder en absoluto a mi pensamiento Lo que yo quiero decirles es esto Primeramente aquí no se trata de una sentencia No hay ninguna sentencia de la sala La sala ojalá hubiese tenido ya el ánimo El valor, la eficiencia de dar una sentencia Pero aquí no estamos hablando de una sentencia Cuando se habla de la sala Se habla de sentencias que deben de ser acatadas Y lo reitero Una sentencia de la sala va acatada siempre Pero esto no es una sentencia Es una explicación de un acto inicial Con el cual ha admitido la demanda de cierto ciudadano En un cierto sentido En contra de un decreto presidencial Para el órgano ejecutivo estrictamente Si podía o no esta gente que está en el gobierno Hacer un cierto tipo de política Entonces lo que ha hecho la sala de lo constitucional Es algo muy extraordinario Que nunca se ha visto Nunca se ha dado en el país Es una medida cautelar aplicada a un recurso de inconstitucionalidad No quisiera aburrir a las personas que nos oyen Con demasiado derecho constitucional Pero no prevé ni la constitución Ni el artículo 25 citado por los señores magistrados No prevé en absoluto que para el procedimiento De inconstitucionalidad de una ley Que una declaratoria Que una declaratoria pueda intervenir Una medida cautelar La cual en vez está prevista Por la constitución y por la ley En el artículo 25 Para los amparos Es decir, cuando se afectan intereses particulares De una persona que está en peligro Pero no en la declaración de una norma Entonces ya sobre eso Habría que discutir Si ellos qué diablo han hecho ahí Y vamos a tener ese tiempo Para explayarnos Y desde luego conocer Desde su punto de vista Y también de la experiencia Que de alguna manera Usted recoge a su paso Por la actividad Que tiene que ver con el derecho Así es De las personas Es por eso Los derechos civiles Los derechos políticos Su paso en la Procuraduría Obviamente le dejó Como buena experiencia Unas buenas hazañas Como un cuestionable papel para otros Obviamente de eso existe Pero antes de eso Solo cierro el capítulo De digamos Para tenerlo Porque fue lo explosivo El día viernes Donde entiendo que El periódico La página punto com Ya sacó esa información De su publicación Y creo que hay un espacio De aclaratoria Para sentar un mejor Digamos Y con más claridad Ellos son personas muy amables Y perfectamente profesionales Y creo que esta mañana Hablaremos más sobre ese tema Y sobre otros Para que quede claro A toda la población Que aquí no se trata De una sentencia Ni que la sentencia No hay que acatarla Que es un ridículo Sino sencillamente Se trata de discutir Si una actitud Un comportamiento actual De la sala Al interior De todo un proceso Que no ha todavía Decidido en nada La sentencia Sea adecuado Que se haya dado Y si sea Extralimitado Y tengo miedo que sí Porque ya hay una De me consta Que hay una demanda Ante el procurador De derechos humanos De varios ciudadanos Como violación Gravísima A sus derechos Constitucionales Que yo comparto También Porque en efecto Hay una violación Gravísima A muchos derechos Individuales De la persona humana Que si usted quiere Podemos enumerarlo Uno tras otro El derecho A no ser considerado Culpable Mientras no se compruebe Es decir La presunción De inocencia La igualdad De todos los ciudadanos Que viene violada Completamente El hecho De que una sala No es una entidad Que a través De una norma Pueda imponer Un comportamiento Que solo puede dar La asamblea legislativa O sea Sería ahora Muy aburrido Para el público Que enumeráramos Todas las grandes Violaciones De los derechos Fundamentales Que en esta medida Extraña Jalada por las orejas Con formas Digamos Más que todo De teorías Constitucionales Que se pueden tener Como yo puedo tener otra Que tienen los magistrados En su libertad Pero que la han sacado De un artículo De la ley De procedimientos constitucionales Que en vez Está perfectamente Marcada En lo que es El amparo Que es totalmente Diferente Y por eso Está especificadamente Prevista una medida cautelar Mientras no En ningún sentido Una medida cautelar Dentro de un procedimiento De declaratoria De inconstitucionalidad De una ley Doctora Ya una vez Aclarado este punto Porque si necesitaba Tener esa claridad Y que desde luego Exacerbó un poco El ánimo Incluso de uno De nuestros panelistas Sí Que merece Que me pida disculpas Como caballero Pero ya recibió Lo que yo pienso De todo modo Vamos adelante ¿Usted es salvadoreña? Soy súper salvadoreña Tanto como usted Si no he nacido aquí Le voy a dar una contestación Que el Padre Acuría Le dio Al presidente Cristiani Cuando no era presidente Y que venía Haciendo su campaña Entonces Se le hizo en la UCA Una cátedra nacional Y el Padre Acuría Presentándolo Y estaba Iacu Estaba Cristiani Estaba yo Entonces le dice Bien Yo soy más salvadoreño Que usted Porque tengo más años De vivir en el país Desde cuando usted ha nacido Entonces yo podría dar Esa respuesta Que la doy a muchísimo De mis alumnos también Lo cual de ninguno Nunca ha objetado Semejante infantilismo De venir a acusarme De ser ciudadana De segunda categoría Dentro de un país Que prevén su constitución La nacionalización Con un marido salvadoreño Soy salvadoreña De toda la vida Tengo hijos salvadoreños Y ha hecho para este país Lo que sinceramente Muchos salvadoreños Un de los que mucho hablan No se han dignado a hacer Ni para su gente Ni para los intereses nacionales Entonces realmente Encontré de mala fe Y un poco ingenuo ¿Verdad? Un digamos Que un arrebato Inadecuado Del señor Que Cada quien Bueno Vamos adelante Le hacía esta reflexión Obviamente Esto nos generó Un debate También interno Sobre todo Porque usted Ha sido una persona Que aparte De tener esas funciones Digamos Como catedrática También ha sido Procuradora de derechos Bueno He sido también Presidenta De todas las asociaciones Una de abogadas De salvador La primera mujer En la historia De salvador Que fue presidenta Que bueno Sumado a ese Digamos A esos Cargos que usted ha tenido Digamos Y aquellos De casos a casos También Porque Tenemos A Al periodista Paolo Lugers Que En algún momento No deja de Digamos Hacer exposiciones Comentarios Y críticas Verdad Que en algún momento Podrían pensarse De esa naturaleza Son parte Digamos Del ejercicio Democrático Yo no quisiera ser Comparado con ese señor Y no Tengo nada que compartir Con él Y creo que mi servicio Al país Ha sido de otra naturaleza Y de otro alcance Y de otra dignidad Y de otro profesionalismo Con eso Quisiera Comparación El comparativo Es en el hecho De que también Tiene Él es de origen En alemán Al igual que Usted es de origen Por desgracia Salvador padece Todavía de este Malinchismo A revés Es decir A tener temor Como que al que Llega de afuera Tal vez porque El país es chiquito Y hay mucha población Aunque quisiéramos Tanto Que nuestros Compatriotas Fueran bien tratados En Estados Unidos Y sin embargo Estados Unidos Cuando concede La ciudadanía Plena La concede Plena Por eso que Hacemos barra A nuestros salvadoreños Y salvadoreñas Cuando llegan Al Congreso De Estados Unidos Porque pueden Perfectamente acceder Al Congreso Siendo ciudadanos Aunque de origen Latina Y sin embargo Nosotros aquí Algunos tal vez Anticuados De estilo Del pasado Que no han entendido La democracia Todavía están Vinculados A estas Situaciones Casi racistas O discriminatorias Sobre donde Uno Nace O donde tiene La sangre Uno Que realmente No le hace bien Al país Pero bueno Esto es una limitante Que con los años Vendremos superando Doctora Los salvadoreños Debemos defender La constitución Pues si Lo dice usted En ese Digamos Contenido Entre otras cosas Que me parece Que si tienen lógica Y sobre todo Cuando se trata De ver Que aquí hay un Tema De derecho De derechos civiles De derechos políticos Que los salvadoreños Fundamentales Son fundamentales Así es Así es Mire Todos los salvadoreños Y salvadoreñas Debemos defender La constitución Y hay unos Que lo deben De hacer más Y tenemos Un sistema Por el cual Una sala De un órgano De los tres órganos Del estado Es el que Vigilaría De una forma Más directa Más técnica Sobre el cumplimiento No de la ley Respecto a la constitución Entonces No olvidemos Que la constitución Es una cosa sagrada Mientras no se toque O no se cambie Es lo máximo Que tenemos Es la expresión Más democrática De un pueblo Y merece Todo nuestro Respeto Pero por el otro lado Quienes la interpretan Tal vez en una forma Un poco Nueva O un poco Acorde A las tradiciones Del país Constitucionales Del país No son lo mismo Que la misma constitución Entonces La libertad De pensamiento La libertad De expresarse La libertad De conociendo El tema Por tener Una especialización En derecho Constitucional Bastante Sostenida Permite Evaluar En forma Racional Académica Universitaria Actitudes Actitudes Comportamientos De los que Manejan En la sala Ciertos temas Constitucionales Y pues Sacar conclusiones Libres Como somos Los que vivimos En democracia En El Salvador O en cualquier País Del mundo Que sea civilizado Entonces Esto es el punto Una gran diferencia Que respecto A la constitución No implica Agachar la cabeza Y quedarse callado Porque temor A quedar mal Como hacen muchos De nuestros Colegas abogados Desafortunadamente Porque los abogados En el fondo Están todos Muy en función De la corte suprema De los intereses De su propio gremio Y no siempre Tienen por tradición En El Salvador Aquel valor Aquella posición Que si lo hubiésemos tenido En el pasado Un poco más De independencia Hubiera permitido Avance mucho más grande En el campo democrático De nuestro país Pero bueno Hay que comprender Pero como le digo La constitución Es lo máximo Que tenemos Y quienes la interpretan Hacen lo que pueden Electos por un parlamento Pero se pueden juzgar Sus comportamientos Y también Sus decisiones Sobre todo Cuando se trata De decisiones No de resoluciones Ni de sentencias Insisto Para el pueblo salvadoreño Lo que es medida cautelar No es una sentencia De la sala No es una sentencia Es un comportamiento Una ampliación De una Aceptación De una demanda Yo creo que a esa altura La sala hubiese tenido Mayor consistencia Yo diría ética Si de un solo hubiese dado La sentencia Entonces Si no habría nada que hacer Entonces Dar la sentencia Admitió la demanda De inmediatamente La sentencia Dos días Se ponen entre todos A pensar Elaboran una excelente sentencia La dan Y ya estuvo Es muy raro Que se mantenga En stand by De esta situación Como aprovechando Una situación De contingencia electoral Y eso pues Que venga fortalecida Con esta situación De una medida cautelar Que no es propia Reitero Del esquema Del procedimiento De declaración De inconstitucionalidad De una ley Es un asunto Un poco extraño Que merece Atención Curiosidad Comentarios Libres Libres Sobre todo Para informar correctamente A la opinión pública Doctora ¿Es la sala Y sus miembros La única En tener esa potestad De interpretar La constitución? No Bueno Es la específica Es decir La que la constitución Encarga De que se ocupe Cuando hay un recurso De la ciudadanía Pero tenemos En El Salvador La obligación De respeto De la Yo diría Cumplimiento de la constitución De parte de todos los funcionarios públicos Que juramos Para eso Yo cuando juré Que iba A obedecer A la constitución Que me hicieron Procuradora No lo olvidé jamás Y interpreté La constitución Para obedecerle Hasta lo último En contra de cualquier riesgo Peligro Incomodidad O inimistad Que me pudiera hacer Y no puedo olvidar Una vez Que un Un ministro No digo en absoluto Cual Que por cierto Era del pasado Tiene ciertos problemitas Me llamó casi llorando Porque recibió de mí Una Un informe muy duro Para que actuara En el derecho En un ámbito Tampoco no digo De qué derechos Para que no identifiquemos A la persona Y le faltemos Respeto a su privacidad Y me digo Señora Doctora Pero al final Vamos los dos Estar en el sector Pú Otra vez En el país Debemos de saber Compartir Con lo demás No le dije Yo ahora Sirvo la constitución Si usted no se siente Su libertad Y mire como terminó Yo cumplí Y me siento Ante Dios Y ante los hombres En conciencia Reitero Por constitución Cualquier funcionario público Está obligado A cumplir De primero La constitución Más allá Que acatar cualquier cosa De quien sea Segundo Todo ciudadano Lo debemos de respetar Y es por eso Que tenemos el derecho De poner una demanda De inconstitucionalidad Ante la sala Cuando vemos Lo particular Que hay algo Que no va bien Y que queremos Que la sala aclare Y la sala Debe de aclarar Ahora En el país No tenemos Una corte constitucional De un nivel superior De un rango Tan intachable Tan por encima De los órganos Que permita entonces Un acatamiento Sin más Y absolutamente Total Sino que tenemos Un híbrido Que nació En una forma Posguerra Un poco Que une Lo político A lo no político Etcétera Entonces es bastante Complicada La situación De la relación De los órganos Ahora ¿Quién puede En algún momento Debatir Posiciones Como la que En algún momento La sala toma Por ejemplo De lo que estamos Hablando ahora Todos Usted y yo Todos Sí Tenemos todo el derecho Son de única Digamos Y exclusividad El debate Para la población Civil Sí Pero el acatamiento Es para todos Sí No Mire El acatamiento Por ejemplo En este caso Por ejemplo Usar de los instrumentos Constitucionales Para oponerse A una medida Que parece Arbitraria O por encima De las De lo correcto Dentro del procedimiento De inconstitucionalidad Eso lo puede hacer Cualquier ciudadano Y por eso Que hay ya Una demanda Ante el procurador De derecho humano Que puede llegar Y trascender A lo internacional Por violación grave A los derechos De miles de personas Porque aquí vea Las medidas cautelares No es que vayan Dirigidas a Funes Porque le caen mal A los demás De otra línea O los funcionarios De alto rango Aparte Sino que a todo empleado Público Todo empleado Público Significa que La última ordenanza De una Autónoma Que esté Barriendo el piso Puede ser Una persona Que está prohibida De poner una camiseta Del partido De su simpatía Esto es lo que dice La medida cautelar Se han extralimitado Más allá De la demanda Que los ciudadanos Hicieron Que era contra Un decreto Presidencial Un decreto Ejecutivo Que se limitaba Al órgano ejecutivo Lo han extendido A todo mundo Y no a alto funcionario Eso quiero que Entendamos Sino que ha empleado A gente con sueldo mínimo Cualquiera Son miles de personas Que ahora no saben Ya que si tienen Una pulserita O una camisa de arena O del frente O una banderita Ahí en el carro Dios mío Ya me van a sancionar Porque el tribunal Debe sancionar Aparte que Se vuelve inviable Que en pocos días El tribunal Ocupadísimo de todo Se ponga De cacería de brujas A andar persiguiendo A todo el empleado público Que tienen una banderita En el carro Pero bueno Es bastante ridículo Entonces hay realmente Una exageración absoluta En la medida Que la sala Esta vez Si se extralimitó Y le digo más No es que haga un favor Ni siquiera A la oposición Del partido Que se supone Que es el principal Ahora Como todos Se quejan Que está dominando El país Porque en el sistema público Hay muchísimos empleados Que pertenecen A otros partidos A partidos Que el que dominaba antes A los que son pequeños Y toda esta gente También queda coartada Completamente Por esta extravagante medida En estos días Eso realmente Suena mal ¿Verdad? No es democrático Yo digo a mis colegas Amigos Porque eso no O si no mis alumnos Mi colega O mis amigos Los cuatro magníficos De la sala Ten la sentencia Porque no lo hicieron ya Tal vez no gusta la mayoría Pero hubiera sido clara Pero hubiera sido clara Y bien Bien aceptada Creo que Con eso logro recoger El espíritu De su planteamiento Esta mañana Es decir Usted dice Que la sala Hubiese actuado Con mayor ética Dar una sentencia Y no a medias Y con la sospecha De actuar momentáneamente En un evento electoral Como el que se vive Así es ¿Dedicatoria o no A su criterio Puede existir acá? Digo por el papel Que ha jugado La primera dama De la república Los funcionarios Que se volcaron A apoyar El presidente mismo ¿Quién se le señala? Si hubiese esa Dedicatoria tan clara Se hubieran limitado Solo al órgano ejecutivo Porque eso Según ellos Vinieron de ahí Pero lo aplican A todos Todos los que tenemos O tienen Y o no Una relación directa Con el trabajo público Habla de empleados públicos Hay que leer las cosas Sería muy bien Que tal vez el canal Pusiera Son pocas páginas Que en lectura No ahora Si no se no va Todo el tiempo Pero en alguna forma Se difundiera esto Para que la sociedad La sociedad civil Conozca Habla de quien sea De cualquier empleadito De cualquier persona Sencilla Una secretaria Una que trae café Otro que limpia Abre la puerta Todos están prohibidos De cualquier actuación Que pueda De por sí Porque son empleados públicos Ya pasarse De sus límites Para intereses políticos Si eso Eso realmente Es ofensivo Del derecho De ser considerado Inocente Porque una persona Humilde Que tiene una camiseta De arena O del frente O del Solo esos dos Quedan Para la segunda vuelta Debe de ser De por sí Considerado Uno que está Abusando De su cargo De portero De la tal Autónoma Para hacer publicidad A su partido Esto Ya caemos en el ridículo Porque esto es lo que dice La medida cautelar Se han sobrepasado O sea Ni siquiera Se han dirigido Al presidente A la primera dama Y todo Hubieran podido hacerlo Solo limitándose Al ejecutivo Que era la demanda Que se ha hecho Ocuparse de los Que dependen Del órgano ejecutivo Y hablar claramente Solo de funcionarios Solo de alto rango Poner lo que influye Pero cuando te habla De empleado El empleado En el derecho administrativo En el derecho laboral Es quien sea Que trabaja Un asalariado Uno que recibe Un sueldo Cualquiera Sin tener poder Pero aún Sin tener poder Si mi camiseta Mientras barro el piso De la anda Puede parecer Que yo pertenezco Al partido arena Y quiero hacer publicidad arena Y ya me vienen sancionando Y bueno Esto ya es ridículo Por eso le digo Fue una metida de pata Un desliz Que yo creo Que los cuatro magníficos No merecían hacer Mejor hubieran tenido El valor De un solo De sacar la sentencia De un solo Y decir claro No se puede Y después Podíamos patalear Enojarnos Decir bueno No nos gusta Pero una sentencia Se acata Se acata En la sentencia De la sala Y yo lo repito Se acata Siempre Una sentencia De la sala Pero usted dice Que esta no es sentencia No claro que no Es una medida cautelar Es una cosa discutible De más inviable Porque manda orden En la sala Fíjese bien A dos entidades Al fiscal Para que vaya a perseguir El delito Como que no tuvieran Ya mucho que hacer Con todos los casos Graves que tiene Y segundo Al tribunal supremo electoral Debe de saber Que nadie Que no sea un órgano Y no lo es La sala Tiene la autoridad De dar órdenes A órganos del estado Sobre todo Al legislativo Es una maña Que hay ahí De seguir dándole órdenes De ordenar Lo que tienen que Fallar No fallar Legislar Y el órgano Y el órgano Legislativo Legisla Bien o mal Equivocadamente Con diputados Malos y buenos Pero libremente Porque para eso Han sido electos Y estamos en democracia Entonces ya ahí Hay un problema Demón grande Ahora el tribunal supremo electoral Por ser un órgano importante Que está en la constitución De altísimo nivel Tampoco no puede recibir órdenes Puede recibir recomendaciones Pero no órdenes Y aún así Va un procedimiento Que gracias a Dios Es largo Para ver si Usted o yo Si somos empleados públicos Alguna cosa Y entonces Ya se llega a la elección Ya se vuelve Ridículo Casi imposible El seguimiento De una ¿Qué hay a criterio De usted en el fondo Detrás de todo esto? Voy a hacer una pausa comercial Porque creo que Estamos llegando Digamos A un A un nivel De explicación De discusión De planteamientos Creo que De alguna manera Necesitan Mayor Digamos Este Análisis Mayor profundidad Mayor análisis Como lo estamos haciendo Esta mañana Usted Me dice De que las sentencias O resoluciones Se acatan Son indiscutibles Son Pero usted califica esto Como una medida cautelar No se puede acatar Eso Ellos se definen Hablemos de esto Cuando regresemos Porque esta es la Esta es la almendra Como dice La clave Como dice La clave o la almendra Como dice Nuestro buen amigo Dagoberto ¿Verdad? Así es que Vamos a una pausa A conversar Son las 7 de la mañana Con 7 minutos Gracias por estar con nosotros Gracias por Sintonizar Cadena Megavision El sondeo es gracias a La Corte de Cuentas De la República Vigila Actúa Y denuncia Marcando al 1-2-8 Juntos Construyamos una gestión Pública Efectiva Y transparente Tiene que tener libertad Tiene que tener libertad Porque persona Un funcionario O persona natural Lo que sea Para mí Está un poco malo Porque están reduciendo Las informaciones Del pueblo Si ellos están En el desempeño De una función En el caso De los ministros Pues tendrían Que apartarse Directamente De toda actividad política Son funcionarios Y deben ser apolíticos Aunque pertenezcan A un Hayan pues sido Puestos por una bandera Política Pero también Es parte De el derecho De un ciudadano El sondeo Fue gracias a La Corte de Cuentas De la República Vigila Actúa Y denuncia Marcando al 1-2-8 Juntos Construyamos Una gestión Pública Efectiva Y transparente Bueno gracias Una vez más Por estar con nosotros Recuerde hoy En directo Con Ernesto López Radio A las 6 Voy a conversar Con Claudia Ramírez Y Francisco Merino Para analizar Los avances Del trabajo De la Comisión Especial Que investiga El destino De los fondos Donados por La República De China Taiwán No se lo pierda Hoy 6 de la tarde Por 107.7 Fuego También estación Del grupo Radial Megavisión La doctora Beatrice de Carrillo Esta mañana Con nosotros Así a la reflexión ¿Cuál es la diferencia Entre lo que podría ser Discutir Y quizás llegar A no acatar Una medida cautelar A una sentencia A una resolución Que si hay que acatarla Porque este es el marco Que yo cito El planteamiento Que usted nos está haciendo Sí, así es definitivamente Todo lo que está En la constitución Se acata Y se aplica Que nos guste o no Entonces Toda sentencia De la sala De lo constitucional Es de obligatorio cumplimiento Y yo lo proclamo Y me agacho Ante ellos Y sé que son los máximos Que pueden dar Una sentencia En términos Constitucionales Porque si lo establece La carta mana Que todo queremos Y que es la base De nuestra democracia Ahora Esta novedad Que es novedad A nivel De la jurisprudencia Salvadoreña Es nuevo esto Que han hecho No se había visto antes Reitero El artículo 25 Al cual ellos se abogan Para esta medida Que es una ampliación Dicen Ellos mismos La definen Una ampliación Una explicación De lo que dijeron Cuando admitieron La demanda De los ciudadanos Que se quejaban Para el órgano ejecutivo De que los funcionarios Pudiesen o no Prevalecerse De sus cargos Ellos en vez Hacen esta aclaración Usando Para este fin De un artículo Reitero Que está en esto La ley de procedimientos Constitucionales Que se aplica Para el amparo Divididísimo O sea Está claro El amparo Necesita de la medida cautelar Porque si a mí Me violan Mi derecho Como persona Necesito Que la sala Me proteja Mientras decide De mí Y me salve Mi situación O no me maten O no me roben Mi casa O lo que sea Para una declaratoria De inconstitucionalidad De una ley No tiene ningún sentido Porque es declarar Inconstitucional Un decreto En el caso Que nos ocupa Ejecutivo Que fue el que viene Demandado Y que la corte Admite la demanda Pero se extralimita También la corte O la sala Llamémoslo así Porque inicia Hablando de este Decreto Que es posiblemente Inconstitucional Y termina Aplicando esa medida A todo funcionario E empleado público Y hay una cosa Más grave En la última parte Al final aquí Que son poca página Viene enumerando Un listado increíble De todos los casos Individuales Que para ellos Son un aprovechamiento De su cargo Para hacer política Y después termina Esto lo grave Diciendo Y otros similares Nadie de nosotros Puede ser Enjuiciado Penalmente Administrativamente Por algo que quede A la arbitrariedad De que cualquiera Otro similares Que quiere decir Si eso no puede ser Si la ley es Por la certeza Del derecho Por el estado De derecho Yo necesito saber Con seguridad Donde fallo Si yo paso Con el semáforo rojo Sé que voy a tener Una multa Me la merezco Porque pasé Con el semáforo rojo Pero no puede Llegar un policía Y decir Mira usted A mí me parece Que usted Caminando por esa calle Parece a una Que haya hecho Otra cosa Y entonces la multo Porque yo lo denuncio Entonces esto Hecho por una sala Yo no sé si en la prisa No se fijaron De lo que escribieron Porque son cuatro personas Capaces Yo los estimo Los conozco bien Usted me dice No sé si por Pero esto es Un defesio Usted los califica Magníficos Eso es No, todo lo llaman así O sea, los cuatro magníficos Pues sí Eso sí lo llaman ¿Pero qué significa eso? En el sentido De que son muy buenos Muy cachimbones Muy capaces Muy valientes Muy hábiles Que han hecho Toda una nueva época En el constitucionalismo salvadoreño Entonces yo Pero con esta medida cautelar Entiendo que no lo son Tan cachimbones Perdóneme la Si yo le digo Si yo fuera una profesora Que tiene un alumno Que escribe esto Lo aplazo Porque no hay ni congruencia Con el inicio Con el final Tal vez se le escapó Por el entusiasmo De prevenir Que ninguno 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 De los que son asalariados Del Estado Puedan hacer un mínimo De política partidista En estos días ¿Prevenir o hay algún interés También de entrar a este juego Yo no creo Digamos coyuntural Yo no estoy diciendo Que ellos están a favor De un partido Pero muchos Dentro del debate Piensan que también Aquí hay esa extralimitación Que también usted La ha recalcado acá Sí En algún momento Tiene sentido Pensar eso ¿No? Pero ¿Para qué? Porque no nos olvidemos Que en el Estado Empleado público No es solo gente del frente Hay muchísima gente de arena PSN, PDC Gana Todos los que en cierta forma Tendrán que ir a votar Por uno o por otro No van a votar Como quieran Entonces me parece a mí Que esto golpea a justos De buscar la verdad De buscar la verdad Y de investigar Porque se investigó A cuatro entre ellos Uno que participó acá Y fuimos nosotros Que lo invitamos Para hacer un análisis Como el que estamos haciendo Claro Pero ahí está a criterio suyo La extralimitación ¿Para la extralimitación de esa medida En el proceso de procesal civil? Estoy diciendo que uso esa Para meterla en lo mío Eso es discutible Permítame Soy abogada Yo también Con doctorado Me permito decir Bueno No sé si estoy de acuerdo Por eso les digo, no es cuestión de acatar o no, es cuestión de que hay límites. Esto realmente ya alinda con lo absurdo. No es digno de ellos tampoco, ni de sus sentencias. Creo que ahí algo ha sucedido, tal vez que han leído superficialmente lo que algún asesor le escribió y no se han ni fijado que el inicio del documento no coincide con el final o han dicho, bueno, lo extendemos a todo mundo. Doctora, para unos el trabajo funcional de la corte, de la sala, de lo constitucional particularmente, es bien visto, para otros en algún momento debatible y cuestionable. ¿Qué piensa de Aliados por la Democracia? De este grupo de, digamos, abogados, ahí está un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, ahí está ese mujer, que es un organismo... Bueno, ese mujer hay veces que mejor hablar de género, no se metiera en lo que no conoce, pero bueno, me refiero a los abogados. ¿Ah, y hay abogados de...? Son todos mis amigos, de toda la vida. ¿Por qué ellos piensan diferente que ustedes? Bueno, porque tal vez yo soy macho sin dueño. Y creo que la contestación más clara que le puedo dar. Si hay una persona que en este país ha hablado por sí misma, sin temor a nadie, sin interés de nada y sin buscar complacer a cualquier línea, a un solo ideológica de cualquier tipo, soy yo. ¿Los abogados de Aliados por la Democracia son machos con dueño? No, no digo esto, digo sencillamente que ellos son en buena fe, son personas muy dignas y piensan así. Pero el planteamiento es muy diferente al que usted tiene. Claro, porque la belleza también del derecho. Por eso, vea, en la Constitución se dice, y nunca se ha cumplido, dice la Constitución, que para llegar a ser magistrado de la Sala de lo Constitucional se tienen que representar diferentes corrientes del pensamiento jurídico. Significa que el pensamiento jurídico tiene muchas corrientes. Yo, por ejemplo, soy yus naturalista, hago prevalecer siempre el derecho natural y los derechos fundamentales, sobre todo el derecho positivo. Quien es positivista identifica la mera ley con la justicia, que en vez no lo es, porque nunca la justicia se identifica con la mera ley. Pero bueno, entonces, como ve, solo en esto tenemos diferencias abismales, con muchísimos colegas, aunque seamos profundamente amigos, y yo estimo sobremanera a todos y cada uno de los miembros de este grupo, hago parte también del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, son mis amigos entrañables, los quiero y los respeto. ¿Podemos pensar diferente en campo jurídico? Claro que sí. Por eso hay diferente corriente del pensamiento jurídico, no político. Aquí no estamos hablando de política. Jurídico. Yo tengo una visión que me entrego a mis alumnos y cuando empiezo una clase les digo, miren jóvenes, yo pienso así y se lo digo de entrada. No los vengo endocrinando creyendo que lo que aprende el profesor como un gurú es la verdad sagrada, un dogma de fe. No, es una posición, es la mía. ¿No les parece? Combátala. Tengan otra, pero sepan que esta es la mía. Y pidan a los otros profesores que hagan lo mismo, que sean honrados y les digan cuál es su posición. Pero vean, en nuestro país la mayoría de los, no de estos grandes ilustres, de los cuales hablamos, que son genios, que son grandes magistrados, que ex magistrados, docente universitario, profesor como, imagínate, Fortín Magaña, Martín Moreno, yo los amo, son mis amigos más profundos. Yo no quiero jamás ninguna pelea con ellos. Pero hay en la gente, digamos, profesional de derechos medio normales, son personas que le han ya endocrinado a creer que la ley y la justicia son la misma cosa, que hay que agachar la cabeza, que hay que quedar bien con la corte si no saber qué pasa ahí en sus relaciones de negocios. Y eso, los condiciones. ¿Instituciones consideradas tanques de pensamiento, como Fusades, no tienen y no se les ha visto un planteamiento casi como este? ¿Qué piensa de Fusades? Con Fusades tenemos excelentes relaciones. Yo voy a todos sus eventos. He sido invitada a dar conferencia de peso. Cabal con Nelson Segovia y con Fortín Magaña, con un conferenciante extranjero, Cabal, sobre el derecho constitucional y sobre la corte, hace un tiempo, y los estimo sobremanera. Le reitero, yo puedo estimar a un señor de arena y uno del frente, si los estimo como persona y puedo no estimarlo para nada cuando sé quiénes son y cómo son. Entonces, yo a toda esta gente la estimo muchísimo como persona, pero pienso en una manera diferente y no solo yo. Ya mucha gente joven, gente que me sigue y no solo yo en el país, aunque no dos tengan el valor de decirlo, siguen mi pensamiento. ¿Qué paralelo? ¿Tenemos una sala de lo constitucional del lujo, como dicen otros? No, no creo. Es sencillo. Mire, desde muchos años nuestro representante de la Corte Suprema son normales, digamos. En los tiempos gloriosos del pasado, aunque... Mire, Padre Acuría decía una cosa. Yo prefiero que una persona sea un adversario, pero sea sumamente capaz, a no que sea muy de mi lado y sea un incapaz. Entonces, salud. Yo diría que nada, es normal, es muy vivo eso. Yo creo que en el pasado, aunque ha habido magistrados de la Corte y de la sala en especial muy rígidos, muy tradicionalistas, yo diría hasta reaccionarios, pero me quito el sombrero por el nivel que tenía. Ahora hay de todo, ¿verdad? Gente joven, gente, bueno, respetable, pero bueno, hay de todo. A ver, pero los planteamientos, o sea, mi pregunta iba en el mismo sentido de lo que estamos hablando. Además, no son dioses, son personas normales que podemos discutir. Hay quienes sostienen de que lo que el país está viviendo con el nombramiento de estos funcionarios es que también son, como usted en algún momento se autocalifica, de ser machos sin dueños, es decir, que están aplicando. Mire, es imposible que sea macho sin dueño quien es nombrado políticamente. El día que tengamos machos sin dueños en la Corte Suprema, mejor, en la Corte Constitucional, deberá provenir estrictamente de lo judicial, de la sociedad civil, es ser autónomo plenamente. Usted está planteando, sí, pero ese es un planteamiento a futuro, que el país a lo mejor... Como puede haber en Guatemala, Costa Rica, Sudamérica, etcétera, ¿verdad? Pero lo que tenemos hoy en día, en algún momento... Es político, es político, porque todos los funcionarios de segundo grado en nuestro país son electos políticamente. ¿Por qué tan comprometidos políticamente por los partidos que lo eligen cuando ellos han emitido, digamos, resoluciones que van en contra, precisamente, del sistema político? No tanto, no tanto, diría yo. En general no es tanto. Si uno va, ahí sería batería para otra discusión. Le parece, hacemos una pausa y regresamos, porque ese es el otro lado de la moneda. No alcanzaríamos, pero podemos... Es el otro lado de la moneda, doctora, es decir, está bien, se cuestiona, se tilda, se califica, pero también veamos el otro escenario, el otro debate que hay, en la que muchos creen que lo que el país tiene hoy en día es una sala de lujo, que no tienen dueño y que por consecuencia lo que ellos están más comprometidos es adictar sentencias. Entonces, está muy bien que el pueblo sí lo crea y por eso estamos en democracia. Ok, vamos a hablar de eso cuando regresemos, son las 7 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar participando usted, arroba diálogo 21. Esa es nuestra cuenta en Twitter para que nos escriba y pueda formular sus comentarios y preguntas. No estamos en ese momento, porque la libertad de expresión es, participación es, es para todos va. El gobierno siempre quiere hacer el gobierno, hacer el trabajo que directamente que el pueblo, que la ciudadanía le ha mandado que haga. Todos tenemos derecho a tener nuestro color va. Tendrían que hacer valer sus derechos como ciudadanos, independientemente que estén en un órgano o no. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gaviria. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias una vez más por estar con nosotros. Yo hacía la reflexión y el comparativo o el calificativo de sala de lujo, porque será que el país en algún momento no estaba acostumbrado en algún momento a tener este tipo de sentencias y más aún cuando ese compromiso de haber sido electo por los partidos políticos se contradice, digamos, ese planteamiento o la tesis, cuando hay resoluciones que también buscan poner en orden a los partidos políticos. Vamos a ver de hablar en términos legales y jurídicos, porque ese es mi planteamiento, yo no me meto en lo político. La ley de procedimiento constitucional es que la que rige para la actuación de la sala de lo constitucional, no pone ninguna explicación ni términos para que la sala escoja un caso más que otro para decidir ni cuándo va a fallar. Es dejado totalmente al libre albedrío de la sala. Es un vacío. Por tanto, gravísimo. Por tanto, esta sala tuvo la habilidad de escoger casos de gran impacto según su punto de vista, lo cual es respetable, porque no se lo impone la ley, no se lo pone una ley que desarrolle la constitución, no veo por qué ellos deberían darse un término diferente. Entonces, ellos buscan los casos que llaman la atención. Por eso se han hecho tan populares y ha sido una cosa tan... Yo, por ejemplo, le digo, hay muchísimos casos, tal vez pendientes de una gravedad enorme, que duerme en el sueño de los justos, dejado de salas anteriores, que iban muy despacito a dar sentencias, y que se han dejado ahí, pero que ahora se han tocado temas de primer nivel. Imagínense aquella sentencia sobre el partido político, que ha hecho un escándalo. De ahí empezó toda esa gran fama de popularidad y de imagen que tiene esta sala, porque tocó eso, que es muy discutible. Pero es que en el pasado, si recogemos históricamente, muy poco o nada se ha hecho. No, no es cierto tampoco. Es que la gente no conocía. La sala era un mundo más cerrado, eran sentencias más técnicas. Era otro mundo, ahora está de moda, por desgracia, y no es una mejora, es un empeoramiento de lo jurídico, usar de lo jurídico, instrumentalizarlo a fines políticos de cualquier color. Y eso está clarísimo. No hay persona que no sepa nada de jurídico, que opina jurídicamente, pero con sesgo político. Y esto es algo que no es un adelanto de la democracia, una perversión de la democracia, que no indica nada bueno. Sin embargo, pues es así. Yo creo que también la ley de procedimiento constitucional, con los días, tendrá ciertos remozamientos que permitirá tener una especie de orden jerárquico y también cronológico en el respeto de los ciudadanos que ponen la demanda, ¿verdad? Para que no se deje a la libre albedrío de los que deciden, sí o no, tomar un caso más que otro. Y cuando fallar, porque dejar en suspenso una demanda admitida es muy grave. En términos, yo diría de Estado de Derecho, en términos de bien común. Si usted me admite en su casa, no me debe dejar esperando tres horas para que me venga a saludar. Es lo mismo. Si una sala admite una demanda, debería tener la capacidad técnica de dar una respuesta rápida. Y en este caso, yo hago hincapié a que tenemos la prueba de lo que digo. En vez de una medida cautelar es poco apta a adaptarse al momento y a la amplitud con la cual se han expuesto los elementos, lo ideal hubiera sido tener la concentración de crear ya la sentencia. Y así hubiera sido una cosa completamente correcta y obediendo nosotros todos. Jaime Martínez, no sé si realmente entendería que es su cuenta real, que es el director de la Academia Nacional. Sí, fue mi alumno también, Jaime. Según doctrina jurídica, en procesos de inconstitucionalidad no hay medidas cautelares y en nuestra ley así está legislado. Así es, no hay. No hay. ¿Y entonces? No hay. ¿Medidas cautelares? No puede haber. Aquí está, mire, para que los ciudadanos valen un dólar esto en cualquier parte o hasta lo pueden sacar de internet. Ley de procedimiento constitucional. Artículo 25 se aplica para el amparo. El procedimiento de constitucionalidad va antes y no prevé la medida cautelar. Insisto. Entonces, no sé. Entonces, lo que ha hecho la sala es invalidado. Pregúntenle a los señores de la sala que saben todo. No, mire. Es ilegal lo que ha hecho la sala con esta. No, no, no es ilegal. Si no existe la constitución, como lo dice Jaime y usted. No existe, no. Es sencillamente, es sencillamente un atrevimiento doctrinario. Un exhibicionismo de conocimientos, de doctrinas constitucionales, a ver de dónde, que se han, lo dice, lo dice aquí, dice, sacamos del artículo 25 lo que puede servir para esto. O sea, tienen la sencillez de decirlo. Para un abogado es de morirse de la risa, porque yo no puedo usar de un artículo expresamente previsto para un procedimiento y trasladarlo porque la doctrina que me inspira, me dice que sí, a otra cosa que no tiene nada que ver y que tiene ya antes su explicación. Y tampoco en la constitución no se habla de eso, porque es absurdo. Medida cautelar, reitero, se refiere a un caso concreto, a que haya una... Viene desde el mundo romano, es que eso tiene una tradición antiquísima, de gran protección a la persona. Si yo tengo violación peligrosa en mi derecho, es bueno que la sala me dé las medidas cautelares. Claro que sí. Le quiero decir una cosa. Cuando yo tuve tantos problemas de procuradora, la Comisión Interamericana de Derecho Humano le dio la medida cautelar al gobierno de El Salvador para que no me pasara nada, a mi persona humana, que no me mataran, que me diera protección, que acataran mi resolución, porque era en peligro mi situación personal. Pero no puede poner medidas cautelares para bloquear derechos fundamentales de los ciudadanos previstos en el título primero y segundo de la Constitución. El doctor Arturo Méndez Azahar nos escribe, retomando un poco el calificativo macho sin dueño, expresión para identificar los que solo cumplimos las leyes, a más nos sometemos a ningún otro poder, dice él. Méndez Azahar es una persona muy digna, una persona digna de todo respeto, que yo aprecio mucho, son buenos colegas, y aquí somos toda una familia los juristas. Y también yo quisiera, en ese sentido, hacer un llamado a todos mis colegas que siguiéramos en esa voluntad de pensar democráticamente y libremente en forma pluralista para enriquecer el derecho y el bien del país y no hacernos como parte exclusiva de la verdad y los otros como la contraparte negativa de la verdad. A ver, aquí nos preguntan, como estamos en la sección de preguntas y la participación del público, ¿qué piensa usted de la actuación del fiscal general respecto a no emitir orden de captura y otros procedimientos legales contra el expresidente Francisco Flores? Pienso que la política influye mucho en estas cosas. ¿En el caso al fiscal? Bueno, mire, en mayo caduca el, digamos, el delito. Si un fiscal que es el máximo representante único titular de la acusación, o sea, de la persecución del delito, no considera procedente ni suficiente lo que todo el pueblo está con la boca abierta viendo para por lo menos abrir una investigación seria, abrir un caso ante eso, yo pienso que toda la gente pobre humilde que te quita una cadena en un bus y que está pudriéndose en la cárcel por tiempo indefinido porque no hay ni un abogado que lo defienda correctamente, se sienta indignado. Solo eso le digo, cada cual saque su conclusión. El que vea el cargo público es un asunto tan delicado, porque de por sí te obliga a tener miles de enemigos, y es justo que así sea. Cuando no se sabe tener la posición de enfrentarse contra el mundo para salvaguardar esto, lo que es la constitución de la patria, y hacer lo que dice esa constitución, y entonces pueden surgir insatisfacciones, dudas o comentarios no positivos. Bueno, si no existe en la ley, ni es legal, ni ilegal lo que la sala ha hecho, entonces. Es legal, tampoco es legal lo que la sala ha hecho. Yo le quiero decir una cosa, le estamos dando a esto un valor que no tiene. Yo lo dije ayer en la noche en otro programa, esto tanto es inviable totalmente, porque todas esas recomendaciones que le hacen o órdenes que le da a la sala, sea al tribunal que pobrecito está acatando lo que puede, o al fiscal que veo que tiene otra cosa en que pensar, no tienen efectividad real. ¿Cómo evalúa usted el trabajo del fiscal en términos...? Mire, me parece una persona digna, lo único, ha hecho cosas también bastante impresionantes. Ahora, como ciudadana, pensaría que estamos observando, si antes de mayo hace algo para que por lo menos se investigue un asunto, llamémoslo asunto, no llamémoslo todavía delito, un asunto de una gravedad sin precedentes que afecta mucho a la colectividad, sobre todo de un país tan pobre como el nuestro, donde no hay suficiente medicina, donde los niños van todavía descalzos o desnutridos. Entonces, perder muchos millones en un Estado es un asunto que creo yo que un fiscal lo debería de cualquier forma investigar para después considerar que todos son angelitos y están limpios de delito magnífico. Aquí no estamos condenando a nadie, ni quiero ni hacer sospecha, pero la investigación del delito por constitución es la función del fiscal, no la policía. Este otro error, aquí le estamos dando demasiada responsabilidad a la policía. La policía es solamente una entidad que sirve a mantener el orden, a estar al servicio de, pero no tiene ninguna autonomía, porque depende del Ejecutivo, de un Ministerio, del mismo Presidente de la República. Quien es que tiene en su mano la dirección de la investigación es el fiscal de oficio. Fíjense bien, mientras la sala de lo constitucional de oficio no puede hacer nada, es como que fuera una muñeca en una vitrina. Uno llega y le pide que le den la muñeca, entonces pone la demanda de inconstitucionalidad, pero la sala de por sí no puede hacer nada en el país por cómo está constituida dentro de la constitución salvadoreña. Mientras que el fiscal es el ser más activo que hay. Él le toca investigar de oficio el delito, de oficio. Entonces, él sabrá por qué no investiga. Voy a hacer una pausa comercial. Regresamos. Esta sección fue presentada por cortesía de Universidad Francisco Gaviria. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias una vez más por estar con nosotros. Recuerde, hoy en directo con Ernesto López Radio. A las seis voy a estar en radio. Y vamos a hablar precisamente sobre este tema del caso Francisco Flores y el curso que lleva la Comisión Especial que está investigando el caso. Ahí están dos de los invitados, Claudia Ramírez y Francisco Merino. Hoy en el programa no se lo pierda. Cualquier consulta, cualquier comentario, usted puede hacerla llegar a través de 107.7 Fuego, estación del grupo radial Megavision. Vamos a ir ya en curso de culminar un poco esta intervención en el programa. Y desde luego, un tema que también ha salido a relucir, entre otros, está el tema del DUI, que me gustaría conocer sus impresiones con respecto a si es conveniente permitir que voten cerca de 500 mil salvadoreños con DUI vencido o no es conveniente. Por un lado. Por otro lado, también, mucho se está hablando hoy sobre el tema que tiene que ver con el referéndum, con el tema de las reformas constitucionales que pueden haber. Ya el FMLN ha sentado oposición y ha clarificado que ellos, en lo particular, como fórmula, creen que hay demasiadas herramientas democráticas para estar hablando de reformarla. Usted, como experta en el derecho, ¿qué piensa sobre este tema? Vamos a ver. Voy a evacuar rápidamente el primer punto que me citó del DUI para ser rápido. Mire, cuando terminó la guerra, que se inventaron el carnet electoral, yo estaba muy en contra, porque me parecía que violaba la constitución, en los derechos políticos te dice que tú lo tienes de cualquier manera. Entonces decía yo, ¿por qué vincular ese derecho absoluto que tenemos todos a la presentación de un documento, correr a hacer eso, que es muy engorroso? Que no era un documento de identidad, era un documento solo para votar. Me parecía incorrecto. Y lo dije en muchas ocasiones. Cuando se inventó el DUI, ¿qué quiere decir DUI? De identificación. Es un elemento único, el documento único que sirve para todo. Es justo que sirva a identificarnos como personas. Tenemos el deber de tenerlo para ser nosotros mismos ante la ley, para ser reconocidos en la sociedad. Fíjense bien, si un niño, su papá no lo asientan, es que no existe. Fíjense que terrible. Así es, si nosotros no tenemos un DUI, un DUI legalmente, digamos, funcional, no existimos dentro de las relaciones laborales, la relación económica, en los bancos, a donde fuera. Por esa razón, no se puede con el DUI prescindir de su validez, para inventar a última hora un remedio para que los que no han votado porque lo tenían vencido puedan votar. Porque es un chachullo de mala fe, de mala intención, y a saber qué tiene atrás. Además, todo salvadoreño y salvadoreña, por humilde que sea, sabe que debe tener el DUI. Si los partidos que están ahora rasgándose las vestiduras porque no pueden votar tanta persona, no le han ayudado antes, o aconsejándolo, o llevándolo en bus, o dándoles algún beneficio económico para que sacaran su DUI, esas personas, ahora es tarde. Han tenido años, han tenido meses. La campaña nos ha agobiado desde año y medio, que soportamos la pre-campaña y la campaña de todos esos candidatos, que estamos hasta acá. Entonces, a esa altura, ¿quién no hubiera querido para votar? Yo veo a mi gente que tengo en la casa, que nos ayudan en la casa. Personas humildes, personas que viven lejísimos. ¿Cómo se han preocupado para tener su DUI para poder votar? Entonces, ahora, hacerle ese beneficio extremo. Cuando no se dan los derechos de voto adentro del país en sitios, por ejemplo, lo cito, un hospital, ¿por qué no hay urnas en los hospitales? ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral, aún en la segunda vuelta, no la pone? ¿Dónde está escrito que uno, porque está enfermo, pierde automáticamente su acceso al voto? Esa es una gravísima falla de nuestro sistema. Igualmente, en la cárcel, no he dicho que todos los que están presos no tienen suspendido o eliminado su derecho político. Esa es otra aberración, viola la Constitución. Miren cuántos casos importantes de violación real que el Estado hace. Ah, el derecho al voto, que no es el caso de favorecer quién, o por pereza, o por ignorancia, o por mala fe, no tenga el DUI, o por tejadez, porque sin DUI no se va ni siquiera en banco a sacar un cheque. Entonces, por favor, hagamos el DUI, somos personas adultas, en nuestra manera de identificarnos. Cerrado el paréntesis. El otro tema, así brevemente, porque se nos fue el tiempo. Brevísimo, brevísimo. Miren, la Constitución salvadoreña establece la forma con la cual puede ser modificada en ciertos aspectos y pone el procedimiento con la cual se puede llegar a estas modificaciones o mejoras de la Constitución. Eso depende de la libre voluntad de las asambleas legislativas que tengamos. Nadie puede decir que es bueno o malo, ni hacer propuesta política previa, ni mucho menos del Ejecutivo, que venga a decir, yo estoy en contra, yo estoy en favor, porque son estupideces. Eso es un tema del órgano legislativo. Y del pueblo salvadoreño. Bueno, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerle, doctora, que me haya acompañado esta mañana. Gracias por invitarme. Seguramente nos ha quedado desde su perspectiva, digamos, otro elemento más que se somete a la discusión, al debate, de lo que va a ser, desde luego, lo que viene por delante. El procurador para la defensa, David Morales, estuvo con este servidor en el programa en directo con Ernesto López Radio, el sábado a las 7 de la mañana. Y él también tenía ciertas dudas en cuanto a cuál debería ser la explicación con claridad que debe tener esta sentencia, porque días antes, horas antes, un grupo de personas llegaron incluso a protestar a la Procuraduría para decir, se están violentando mis derechos como ciudadano. Y él fue muy prudente a no adelantar criterios, sino que es un hombre muy prudente. Yo lo quiero mucho a David, fue mi alumno y fue mi brazo derecho cuando yo estuve de procuradora. Como adjunto todo el tiempo, es muy capaz, le deseo la mejor suerte, tiene toda mi estimación y aprecio y solidaridad, y creo que va a dar una excelente resolución al respecto. Sí, en los próximos días. Anunció que iba a hacerlo, lo dijo en la radio. Muy bien. Gracias. A usted. Feliz día, gracias por haberme acompañado por mi parte. Esto es todo por hoy. Gracias, pasenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López Familiar La realidad nacional